y la casa ahí se quedó para allá atrás los auditorios de este es el parque el amor que bonito se ve esos árboles con verdad me no con en ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Sí Aquí a las 10 de la noche cierran el túnel, pero esto está en una cámara, ¿ya me entiendes? Sí Esta casa era un médico Este es un poco afuera, ¿no güey? Ya la cogemos a un museo ¿Qué es la mañana? Quienes aquí no hacer las despensas, ¿no güey? Aquí tú vienes con tu cliente y te compras los mandados Ah, no Oh, este es el túnel, ¿qué dices? No, este es el túnel chiquito Este es el túnel, este es el túnel Este es el túnel Aquí tú al final lo caminamos Mira, me iba pidiendo vueltas Sí Este es el maletón, entonces Este es el túnel chiquito, ¿no güey? Sí Esa es la policía, ¿no? Sí Esa es la policía, ¿no? Si Est— Este — Este es el mídio que dice